... Legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios Que todos se enteren que el fútbol no es violencia Te invitamos a ser parte de este gran proyecto Ven, anuncia con nosotros Leyendas, siempre hay algo que contar Tiemblen porque volví Leyendas, segunda temporada Siempre hay algo que contar Iniciamos, leyendas, siempre hay algo que contar Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec Leyendas del fútbol ecuatoriano en este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados Y esta noche en grata compañía de Carlos Alberto Juárez Kuki, ¿cómo anda? Bueno, gracias Hola, les mando un saludo muy grande a toda la gente que nos sigue en Leyendas Así que van a disfrutar de este programa que va a estar espectacular y la vamos a pasar muy bien Y en grata compañía de José Luis Perlacha José, ¿cómo anda? Como siempre, como siempre, agradecido con la gente que siempre nos está acompañando y la verdad que le estamos dando a la gente lo que quiere Gente que ha jugado al fútbol, gente que ha estado siempre dentro de un campo de juego como tal Y hoy tenemos dos grandes invitados ¿De? Del Club Sport MLE ¿Y de qué más? De mucha trayectoria Hicimos así Costumbre, ¿no? Pierde mala costumbre De mucha trayectoria, por supuesto Lo que pasa es que ya ellos no saben, ¿no? Pero en algún momento les explicaremos Y la más curiosa bienvenida a Carlos Andrés Quiñones, bienvenido a Leyendas Más conocido que de Lagartica Bueno, gracias, gracias a Robert, gracias a Kuki, gracias Perlacha por la invitación Y bueno, esperando pasar un momento amena y disfrutar de lo que es, de lo que nos gusta a nosotros a la red del club Y don Marcos Quiñones, bienvenido a Leyendas Guaraguaro Señores, muy buenas noches Muchas gracias Soy guaraguaro, soy yo, soy guaraguaro Por favor, déjame presentar Si bien llego, ya me están cargando De entrada Perlacha, pues Perlacha Un gusto, muchachos Un gusto, Carlos Alberto Juárez, el cookie Roberto Robert Un gusto, ¿no? Y José Luis Muy bien, muchachos, por la invitación Esperamos pasar un momento ameno Vamos a compartir todas nuestras anécdotas aquí con Carlos de Mellizo Quiñones Sin tapujos Sin tapujos Vamos a ver, vamos a ver, ciertas cosas, ciertas cosas No se puede liberar todo Pero lo que pasa es que ya a él lo tiraron aquí en Leyendas Ya está dentro Claro, pues con Silvano Estacio Cuando estuvo la reunión Y de pronto me puedo cobrar la venganza Ah, me merece Me merece que ustedes me respetan ¿Cómo fue, cómo fue Marcos? Con el merece que usted se respete Supuestamente Nosotros estábamos tan cansados Del entrenamiento Y decidimos irnos a la casa de un expresidente Hacer una pequeña huelga Y en una de esas Dice que se me salió un laxus brutus Y que yo he dicho Juan, me merece que usted se respete, presidente Y ahí se acabó todo Y se acabó todo Todos se olvidaron de la risa Todos se olvidaron del objetivo Y el presidente mandó a un cocinero Que tenía que era todo pepudito Todo Con un delantal Que nos saca unos camarones reventados Y los muchachos como veníamos con mucha hambre ¿Se pusieron para comer? Come, come, come ¿Y el reclamo del impago? Nos olvidamos Y después nos ahumió con los cigarrillos Se fumaba más de 30 cigarrillos por hora Y entonces se olvidó Pero fue una anécdota bonita Muy pocas veces me pasa eso Pero lo que dijo Silvano está así La verdad Sí, sí me sucedió Fue un laxo Fue un laxo Fue un laxo que lo dijo con realidad No hay para qué negarlo Pero nunca imaginé Que me iba a lanzar al agua acá en el programa José No, importante Importante Primero agradecerle a los chicos que están acá Por haber aceptado la invitación Y nada La gente quiere saber Un poco De cómo fueron los inicios De cada uno de los Cada uno de los muchachos ¿No? Carlitos Marco ¿Cómo fueron los inicios de ustedes? En su reentré en el fútbol En sus inicios en el fútbol En realidad Sí, mis inicios como todo niño y adolescente ¿No? Al principio mis padres estaban renuentes De que Le tome esta profesión Al principio era como un hobby Me escapaba en las horas que mi padre Pegaba la siesta cuando venía del trabajo Y después ya con el apoyo de mi madre Fui comenzando desde muy pequeño Desde los siete años Comencé A practicar el fútbol Luego ya Ingresé a un equipo formativo Que es Panamá Sporting Club De acá en la ciudad de Guayaquil ¿A qué edad? A la edad de 12 años ya 12 años Hice todas las formativas ahí Tuve la suerte De jugar Algunos partidos En la serie B Luego en la serie A También en el mismo club Y de ahí ya Comenzó mi inicio En el fútbol profesional De ahí Estuve En muchos clubes más En diferentes ciudades del país Gracias Gracias al esfuerzo que se dio Año a año Porque cada año es Una historia distinta Hay que adaptarse a las circunstancias Y gracias a Dios Torneo intercolegial Luego torneo a Soguayas Los miércoles Y los fines de semana Torneo nacional Entonces tuvimos Mucha competencia En esa época Mucha competencia Entonces Los jugadores iban Con una formación Y con una experiencia Ya óptima A primera categoría Muchos futbolistas En los colegios rivales Por supuesto De todos los clubes De la ciudad Siempre nos encontrábamos Y era muy grato eso Había una competencia Muy fuerte Y eso hacía que La calidad de los futbolistas Sea muy buena En esa época Don Carlos Andrés La misma No Mi inicio fue Mi natal Quintende Del cual yo soy Un cantón Que pertenece A la provincia de Esmeralda Mi inicio fue algo Algo digamos De la noche a la mañana Porque Justamente Estuve en la selección De mi pueblo De ahí se salió La selección de Esmeralda Jugué el provincial Y de ahí Salí seleccionado Sub-17 Del Ecuador Y antes nunca Antes Sub-12 Sub-13 ¿Qué jugaba? ¿Qué se dedicaba? Bueno Como todos niños Tuve una Una formativa Pero Digamos Para hacerlo más corto Por eso me fui una vez No, aquí hay tiempo No se preocupe Aquí hay tiempo No sé Lo digo por el tiempo Pero si tenemos tiempo No hay problema Por favor Sí Un tiempo como Digamos Inicié En un club llamado Dan River De Esmeralda De ahí Muy chico Empecé Y hasta cuando Llegué ya A la selección Sub-17 En esa selección Sub-17 Y aquí desclasificamos Muchos temas Y tal Hubo Algo con Que se decía Que era mellizo Que no era mellizo ¿Qué pasó por ahí? Ahí pasó de todo Pasó de todo Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guaragua Guaragua sabe todo Ahí pasó de todo Pero Walter lo contó acá Lo que había pasado con él Por ejemplo Siempre están preguntando No, no Pero Espera, espera Espera ¿Es que un mellizo estaba muerto Que el otro estaba vivo? No, no, no Eso fue otra cosa Pero acá sí Somos hermanos No son mellizos Y la gente lo sabe Claro El 18 de octubre de 1984 No, no Se chupaban los dedos Antes de No, no, no ¿Qué año dijiste? 84 18 de octubre Pero cuente la historia ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente decía que no? Fuera de broma O sea Para que la gente se entere Porque la gente habla De una cantidad de situaciones Inventas Especulan y tal Pero ahí está Carlos Andrés ¿Qué pasó? Muchas veces yo leía A todo el mundo le decía lo mismo Le decía Si alguien tiene un documento De que diga Que no tengo ese dado Mi hermano no la tiene Que lo muestre Pero nunca Hasta ahora tengo El mismo pasaporte El mismo número de cédula La misma cédula No pasó nada Sí, pero eso es para la gente Ahora acá En un grupo Como amigos acá ¿Qué pasó? En ese desenlace Que decían Sí, son hermanos No son hermanos El uno tiene dos años Cuatro años Unos más Otros menos Sí, pasó de todo Pero a la larga Tuvimos la razón Porque esa fue Esa es la verdad La verdad Claro De ahí pasó Se pusieron los brazos Pasó Yo creo que Kuki Pasó la de Cuero Pasó la de Walter Pero Pasó el Cuero también Walter también pasó Claro La de Walter Sacaron otra cédula El Cuero también Sacaron otra cédula Ah, sacaron Sí, sí Walter lo dijo aquí En leyendas Es que no podía Pero su edad era esa Claro Seguro Yo sí Yo puedo Cuántos años tiene Disculpe 36 añitos 36 añitos ¿Puede ser jugado o negro? ¿Cuero cuando tiene? Tengo 45 No, no Eso no No sé Pero veamos Cuando llegó Cuero a la selección Del Ecuador Sub-7 Cuero llegó sin cédula Sin ningún papel Ya Ese año mismo Le sacaron la cédula Entonces No sé cuántos años tendrá Pero a ustedes Llegó alguien Una persona Que les dijo ¿Sabes qué, chicos? Hay esta posibilidad De llevar una selección Del Ecuador ¿Podemos reducir Su edad De una cosa esa? No, nunca ¿Sí? ¿Entonces por qué Fue la especulación? O sea, ¿por qué Se armó toda La polémica En cuanto O en torno En cuanto a los mellizos Lo que pasa Lo que pasa Es que La gente No diferenció Mellizos Que gemelos Entonces Como no tenían parecido Entonces La gente especuló Mucho por ese tema Mi hermano Un poquito Más oscurito Que yo Ya Yo como si Soy un poquito Más claro Y por eso La gente especula Que no somos hermanos Muchas veces Dieron que no éramos hermanos Una vez lo dijo El rey de la cantera Después yo lo encontré A él Y Y le pregunté ¿Por qué decía ¿Por qué decía eso? Que no éramos hermanos Y nada de eso Ya Y se la presentaba Mi mamá y todo Ya Y ahí se quedó Murió ahí Ok Perfecto Carlos Andrés Pero ¿Por qué te ríes Kuki? No te ríes Contate Alguna de las anécdotas Una concentración Algún viaje De alguna De cualquiera No pienses De este no De este no De cualquiera Tiene que tirar el agua a uno A alguno A alguno Como que se puso prevenido Claro Si estabas hablando Antes que Se cruzó los brazos Se cruzó los brazos Presión corporal No era la adecuada ¿Quién quiere que tira una tuya? Una tuya Una del Kuki La que sea Según palabra Hay muchas Hay muchas Ustedes digan ¿De quién? Y yo les digo No, no, no Vos una que digan Si vas a contar Si vas a contar algo mío Dímelo de una vez No, no, no De Marquito No, déjame pasar a Marquito No, no, pero Es que La que vos digas Una anécdota esta Que es buena Que es buena Tampoco Pero sin perder la cronología ¿Cómo llega a debutar Nosotros lo mirábamos así? ¿De los sopolar? Un tipo casi dos metros Y como era Solo de blanco De blanco Entero Como siempre se iba a vestir Y dice Oye viejo Aquí traigo unos perfumes Puse así Como unos ocho perfumes Y ya pues la gente Iba a agarrar No Digo ¿Quién agarra viejo? Agarra tú 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 Bueno Estos jugadores me pertenecen Estos jugadores son míos Por si acaso Entonces ya Nosotros Pero justamente Había un empresario Que nos había dicho Que Que había una posibilidad De llevarnos a Europa Y éramos cuatro De hacer selección Y que Fuéramos a nuestras casas Y más o menos En dos o tres semanas Estaba acá en Ecuador Vení a hablar con nuestros padres Lo esperamos Esperé digamos Dos meses a esa persona Chuta Yo veía que todo el mundo Ya tenía equipo Cuero Ya estaba presentado ¿Ecuatoriano él? No, uruguayo Aguirre Aguirre No, Paco Casal Ah, Paco Casal Ya Y cuero en equipo Casi la mayoría De los que estaban En esa selección Ya tenía equipo Y nosotros nada ¿Y cuero como Con helicóptero y todo? Con la presentación de cuero Que lo fueron a ver Helicóptero a su tierra Después en avioneta Llegó besando la tierra Como el papa Cuando llega a un A cualquier país Un becky ¿Cómo salió De limones? ¿Cómo salió? Ah En helicóptero salió cuero ¿Pero con qué? En la mano Con la ropita De entrenamiento Dos artes de pescado Entonces Entonces Ya dos meses lo esperamos Y no llegó Yo soy emelecista Mis padres son emelecistas No, no Y cuero me llamaba Y me decía Uy, ponte pila Ponte pila Porque te voy a quedar en equipo Acá te quieren Arregle una vez Arregle una vez No venimos Arreglamos con Mar Antonio Bien Todo bien Y al día siguiente Llegué el empresario El único que lo esperó Fue José Valencia Mi primo Ya Él lo esperó Y bueno Él lo arregló Y se fue Se fue a Holanda Y después A los dos meses Hubo un acuerdo Ahí con Con él Y Quintana Y me fue yo también A Holanda A Holanda Ya Pero Sucedieron muchas cosas Y no me pude quedar allá Y bueno Y vine acá Y me tocó Dibutar en MLE Justamente en el año 2000 ¿Quiénes estaban? Siendo jovencitos ¿Quiénes de consagrados Estaban en ese MLE? En MLE había una camada buena Estaban los extraterrestres Estaban todos Uf Había un equipo Pero Difícil entrar Tremendo Eran como 50 jugadores Se acaban hasta 3 equipos Y uno tenía que estar sentado Esperando para ver cuándo Le regalaban 5 minutos Para uno jugar Pero bueno Así se van las cosas ¿Quiénes se acuerda De ese año Mellizo? De lo más Ahí estaba Justamente Ya se estaba Fianzando Candelario Estaba Loco Hidalgo Estaba este ¿El flaco también? Moreira No El flaco del 99 Se había ido Pero yo cuando me fui a Landa Yo regresé el 2000 ¿El flaco Aguirre? Ya Aguirre llegó después Estaban jugando Ya Ese año estaban jugando Ese año también Estaba Rubira Carrera Rubira Todo Había una camada buena Mellez De muy buenos jugadores Mellez sacaba jugadores En ese tiempo Por montón ¿Y cómo lo cogieron Al muchacho que recién llegaba? Ah Pero nosotros también Se la aplicaban de repente La típica de los mandados Y demás No, no Yo no pasé No pasé por eso ¿Nunca? No, porque justamente Nosotros cuando llegamos a Mellez La presentación La presentación de nosotros Fue en el Hilton Como Pepa Nos presentaron Nosotros Claro Nosotros no es que nos presentaron Así ¿Pero cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? ¿Ah? ¿Cuándo fue? El año 99 que llegamos Nos presentaron como Pepa Nosotros Ahí yo creo No sé qué Un extranjero figura También ahí presentaron Ahí ¿Qué? ¿Decían que Cuero Era el sucesor de Spencer? Sí, pero en ese momento No, casi Casi a fines de 99 Metió goles como No tiene idea Ah, sí Como Pepa Claro Nosotros entonces La gente no nos puede mandar Así que vayan A ver los chicles No, no O sea, digamos Y bien Tenían las figuras Que llegaban Claro, llegamos Llegamos bien Claro, llegamos bien Y el año 2000 Ahí Le hice ganar un premio Al cookie ¿Qué pasó? Debuté con el técnico El debut con el técnico Técnico universitario ¿Cómo fue? Andamos 2-1 2-1 creo que Con el técnico Buen premio Yo en el 2000 Me fui al cristal Yo cuando vine a Brasil Yo vine a mitad del 2000 Ahí estaba Kenny Kenny creo que estaba Antes tuvo Kenny conmigo Hace partidos Me acuerdo tanto Fue mi debut Y un buen premio Pase gol En 15 minutos Yo había tirado Como 8 centros Andaba volando Y yo creo que Ya a los 20 minutos Estaba fuera de la cancha Ahí había un delantero De Esterilla Creo El técnico Esterilla A pedido Esterilla Félix Ya veterano Sí En un asalto Una dividida A cabecear Me metí un codazo aquí No me levanté más Te dolía hasta la oreja No me levanté más Pero lo importante Es que se ganó ¿Cómo llega Asimismo el debut De Marcos? Sí, como te mencioné Anteriormente Hice todas las formativas En Panamá Hice una secuencia Que meto a las etapas En ese club Jugué Serie B primero Y después sería Me tocó debutar En una época Que acá en Guayaquil No se arriesgaban mucho Con los jóvenes ¿No? Me tocó debutar Muy joven también En ese club En el 98 En la época Que Javier hizo Los 44 goles ¿No? Y Hay una anécdota Con eso ¿Qué pasó? Una anécdota Porque Porque Omar Quintana Le enviaba una carta A nuestro dirigente Para que no haga jugar A un jugador En específico Porque Lo lastimaba a Cavier Y no iba a llegar A récord Entonces Ese año Iban 10 Iban 20 Iban 30 Ese año Fue a la Liguilla Al 9 Le tocó jugar Contra nosotros ¿En Panamá? Claro En el Capo Ahí se decidían Muchas cosas Y ahí te acuerdas Que en esa época Empatabas el partido Reglamentario Y te ibas a los penales Para ganar El siguiente punto Entonces uno Se va a un punto Y el que ganaba Se ganaba a dos El adicional El adicional Entonces De los tres Me tocó en esa época Enfrentar a grandes jugadores En esa época Que Barcelona Quedó vicecampeón De la Copa de Libertadores Juega la final Un miércoles Y el fin de semana Me tocaba jugar Contra ellos Contra grandes jugadores Que A la final Uno siempre los veía Por televisión Y nunca Te imaginaste Que tan pronto Se te iba a cumplir El sueño Estar ahí Con esos jugadores Pero eso fue también Mucha suerte También Porque muchos compañeros Que tuvieron Mucho talento No pudieron llegar Por diferentes circunstancias Porque el fútbol No se maneja ¿Quién puede ser? ¿Quién recuerda? Chicos de Panamá Principalmente Que tuvieron Un buen talento Pero lamentablemente Por el manejo De esa época No En esa época Los clubes Eran los dueños De tu carta pase No es como ahora Que es una relación Contractual Que se firma por año Entonces ellos Tomaban la decisión De quién A dónde Tú ibas Ellos tenían La voluntad Expresa De dónde Tú podías Ir a ejercer Tu carrera Entonces Muchos jugadores Quedaron frustrados No se hacía La voluntad Que ellos querían Y no se Aceptaba una oferta Y el jugador Optaba por retirarse Dedicarse a otra cosa Y así se quedaron Muchos jugadores En el camino Sobre todo Acá en Guayaquil Se quedaron Muchísimos jugadores Ese Panamá Si estaba con veteranos Tenían unos cuantos veteranos También le tocó Pagar ese derecho De piso De los mandados A Marcos Tal vez No, no, no Porque Siempre fue un jugador Que tuvo mucha personalidad Era el mayor Marcos Muy rebelde Por ahí Algunos jugadores Cuando me ven ahora De esa época Se confunden Por la edad Porque uno debutó Temprano De cabezón Macías O ese tipo de jugadores Me tocó debutar Y ya era compañero De ellos Cortés también ¿Verdad? Claro Entonces Sí, pero Fue por eso Básicamente Y no Siempre fui Fui rebelde Y nunca Siempre con respeto Hacia los mayores Porque ellos Fueron los que nos dieron La pauta Y dieron el camino Para que nosotros Siguieramos la carrera Pero José Luis Por allá ¿Qué pasa? ¿El registro civil? No Si están Están investigando Se ha ingresado El registro civil La parte técnica De acá Dice que el Carlos Andrés Quiñones Wikipedia Dice que no son los 36 Que son 4 más Dice por ahí No, es que él dice Que Wikipedia Se equivocó La puede editar Cualquier persona No, el documento No, el documento Ahí está la cámara Acá la sinceridad Tiene que ser Para nosotros Para leyendas Claro, pero Ahí está la cédula Es la carrera No es que no tiene nada Está intacto Está intacto Está intacto cuando jugo El cookie El cookie dice Que no Te ha sorprendido Verlo con ese semblante Pero ¿Tuviste suspendido o no? ¿Qué tiempo Tuviste suspendido? Seis meses Seis meses Pero ¿Qué descubrieron En esos seis meses? Nada Yo estuve suspendido Fue por algo Digamos Ese fue un acuerdo De Quintana Con la Federación ¿En qué consistía ese acuerdo? En ese tiempo Lo iban a suspender A Quintana A Omar Quintana Pero no quiero Entrar en esos detalles Porque al fin y al cabo Quintana no está acá Y no me gusta hablar De las personas que no están Pero eso es lo que pasó Entonces por eso Después nosotros Íbamos a demandar A la Federación Pero es que Walter dijo Después nosotros Íbamos a demandar A la Federación Y después Llegó ese acuerdo Y entonces Todo se calmó Quedó ahí Pero ¿Por qué se quedaron Tranquilos Si no tenían Ningún tipo de culpa De culpabilidad? No teníamos la culpa Pero Como te digo Por eso Cuando Yo fui una persona Que me sacaron Un pasaporte Hasta diplomático ¿Cuántos fueron En los que tú recuerdas Que los suspendieron? Esa selección Suya 17 En esa selección De lo que me acuerdo Fue este Montaño Cuero Y Walter Y mi persona Ya Pero A los tres A Montaño A Walter Y a Cuero ¿Cuál Montaño? Si hubo Si hubo Un documento No 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 ¿Cuál Montaño? La Fuerza La Fuerza Nadimir Montaño Nadimir Montaño Ahí si salió Un documento Otro documento Pero acá Acá nunca Nunca La Federación Nadie puede mostrar Otra cégula Que diga Esta cégula Pertenece a los mellizos Quiñones Nada Ya El que la tiene Me la muestra Pues O sea Total no se le pudo Comprobar al mellizo Que Por eso Está en el acuerdo Por eso Tengo Puedo mostrar Mi pasaporte Mi cégula Cualquiera ¿Cómo pasó El tema Del pasaporte diplomático? Carlito Ahí si te viene No es que la hice bien Si no lo que pasa Es como si Mayanna va a sacar Otra cégula del cookie Si esa es la cégula No va a haber otra Es la única Es la única No le de letra Que ya empieza No le de letra Es así Se encuentra Varia ¿El cookie? No pero está bien Que hayas despejado No creo No pero lo que pasa Es que ya Walter Lo dijo acá Que hubo Así mismo Que era un acuerdo Que habían tenido Entre Federación Y el presidente De esa época El presidente De esa época Y por eso fue Que ustedes No pudieron demandar A la Federación Ecuatoriana de Fuego Porque estaban Con esa intención También Si Ese era Digamos Si iba a dar Esa demanda Pero después Llega a un acuerdo Y bueno Todo quedó ahí Y viene la parte Porque como que Nos pusimos un poco tensos ¿No? Lo incomodamos Lo incomodaron ¿A quién? No Solo otra Información Yo no tengo nada Con culpabilidad El culpable es él ¿No? No tengo nada Con culpabilidad O sea está calladito Y está matinando Ahí cosas 40 años sale Dice que está mintiendo No Está averiguando Viquilante Policía No no Wikipedia Edita cualquier persona Eso no Pone lo que sea Pone lo que sea Pero ya Ya se llega A ese camerino Carlos Andrés Ganarse una posición Difícil Porque han decidido De jugadores De gran nivel En ese Melec De esa raya Que hace tiempo No se ve Ganar Ganar la raya De fondo Y levantar el centro Y Carlos Andrés Quiñones Fue dueño De esa banda Por muchos años Mira Era complicado Que yo juegue en Melec Por Por lugares que estaba No me creo menos Pero en ese tiempo Estaba Estaba Coronel Estaba Patucho Ya O si no que cuando yo llego Justamente Coronel me da la venia Y me dice Tú vas a jugar aquí Porque este año Yo me voy Entonces cuando él Me dijo eso Yo tengo más chance Igual Y así fue Solamente me dijo Espero que no me No me defraude ¿Cómo se impuso? Buen fútbol Nada más Sí, nada más Después era fácil Tiene que ser Centro al gran Solo centro Imagina que tenía Ahí en ese lado Tenía dos tipos Robapulmón No, hijo de madre ¿Cuál es? Candelario ¿Y el otro? No Ya viene Ya viene No, yo lo quiero mucho A Candelario Y yo se lo digo a él Tenía una finquita De 4x4 Ahí no se movía Se fue la madre De ahí nomás Sacaba un riflazo O cualquier cosa Pero no Y iba a la tribuna No, pero calidad Calidad Pero Pablo Massa Le criticaba mucho eso Dicen por ahí ¿No? Todos Todos los criticaban A Candelario Pero al fin y al cabo Terminaba jugando A Candelario ¿Vos no, Kuki? Sí No tenía mucha marca Pero siempre estaba Estaba donde tenía que estar El flaco No era un tipo Que te iba a ayudar Al medio campo Nada Lo que pasa Que nosotros también Lo teníamos A estos dos locos A Bora y a Hidalgo Eran 4 Eran ellos Los que corrían Los que metían Eran 4 jugadores En el medio campo Se hacían todo Y la tocaban Al pelado O a Candelario Y ellos dos se mataban ¿Sentiste la diferencia De Kuki Cuando te cambiaron De los jugadores De la época? Una diferencia enorme Sentí vos Imagínate A Coronel Siempre con él Le ponían la cabeza Y después de repente A este le tienen que estar Explicándole No, mentira No, no, mentira Yo siempre lo dije Hice muchos goles Por los laterales Por el cuchillo Por él mismo Por el flaco De los lados Cagua Walter Con Capurro Yo siempre lo dije Hice muchos goles También por ellos No es porque esté él No es porque Lo de Coronel Estoy mintiendo Estoy comentando Coronel Fue uno de los mejores Laterales Sí Pero Coronel También tenía Mira también Que tenía adelante También lo tenía Al cuchillo Se peleaban los dos A ver quién desbordaba Claro Era increíble por ese lado Dos aleros Pero no Él Yo lo tenía a Candelario Era yo solo Por este lado Que tenía que Que llegara a teléfono Era diferente Pero no Carlitos llegaba ahí Lo único que hacía Cerrar los ojos Y tiraba al centro Después ya sabía Lo que iba a pasar No Yo Tú sabes Perlaza Que en esta cosa Hay que conocer A tu compañero Tú sabes A quién le puede tirar La pelota al pie A quién se la puede tirar Dos metros más adelante Yo lo conocía Al cuqui Y más cuando sabía Que el cuqui Estaba liquidado Al pie Al pie Al pie Pero qué significa liquidado No Pero cansado el partido Cansado el partido Claro Y luego 70 minutos 80 minutos Yo luchando Porque el otro delantero No me ayudaba Pensábamos que el minuto 5 Nunca pasó Al minuto 5 Nunca ocurrió me hizo Según Y al minuto 5 No al minuto 5 A veces no No terminaba de calentar Entonces me decía Al pie Entonces era al pie Así Muchas participaciones internacionales Por ahí Marcos Sí Tuve la suerte De De gracias a Dios Jugar con tres clubes distintos Tornos internacionales GML Cuenca Y Deportivo Quito Entonces ahí Siempre cuando uno Trabaja Y se fuerza A la final del día Te llega la recompensa Y Y estuve ahí Y bueno Esas son ya anécdotas Que uno las puede contar ahora Y en torneos internacionales Por ahí se lesionó un guardamete Y entró otro Y lo entrevistaron ¿Qué pasó por ahí Don Marcos? Ya eso Eso fue con MLE Copa Libertadores de 2007 ¿Qué ocurrió? El Izaga estaba haciendo El precalentamiento ¿No? En el túnel Eso fue en Buenos Aires Ahí En la cancha de Vélez Estaba calentando Y ese partido Teníamos que ganarlo Para poder Tener opciones De clasificar Entonces el profesor Ya nos había dado la charla Y nos había dicho Que ese era nuestro partido Yo no venía jugando Sin embargo Me incluyó Porque dice Que tenía que Que aportar para el equipo Y todo lo demás Bueno Y en ese momento El Izaga hace un mal movimiento En el precalentamiento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con Mimi Que todo mi niño Me jodí la concha Me jodí la concha Y ahí Todos dándole masaje No No puedo Y el polaco llorando Y el rojito Golpea en el piso No la concha Y quería jugar Y se partió Y cuando Todos miramos A que seguía ¿Cómo? ¿Quién seguía? Lo mirábamos Y estaba Estaba Robert Angulo Así No querían ni ver Estaba así Robert Angulo Robert Mande al profe Calienta Es tu día Este es tu día Ahora si vas a salir adelante Eres un héroe Eres un Sí 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 Se pone a calentar Robert Dale Métale Que sí Vas a meterte Vamos a apoyar Vamos Bueno comenzó el partido Y él estaba con un equipazo Escudero Todo eso Estaba Castromán Todo eso Abrazo El partido lo perdemos Por una distracción 1-0 Teníamos para ver ganada el partido Lo sometimos durante todo El tiempo Pero una distracción De mi compadre La Cuchara Caicedo Se da la vuelta Para estarle reclamando Al árbitro Filtran una pelota De Escudero Y nos hace de gol El Castromán O Zárate Uno de esos dos fue Está clarito Minero Sí Nos hace de gol Y Robert quedó como la figura Porque tapó Como unos tres manos a mano Termina el partido Nos fuimos satisfechos Porque dejamos todo Ya habíamos quedado eliminados Y se acercan A la joven promesa Robert Angulo Chico ¿Cómo así debutaste? ¿Qué piensas del incidente En el precalentamiento? Sí, sí, sí Yo estaba preparado hace tiempo Gracias a Dios El polaco se lesionó Y ahora No puedo decir Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios El polaco ¿Cómo? Yo decía ¿Cómo? ¿Cómo voy a decir? Gracias a Dios El polaco se lesionó Ahora Creo que Es mi tiempo Tengo que aprovechar Yo no estaba sacando De por vida ¿Qué le dijo Elisaga? Ahora te mato Negro la concha No, pero no Buena onda Buena onda Siempre el polaco Los apoyó Siempre fue un líder En ese tiempo Fue un líder el polaco Carlos Andrés ¿Mejor como compañero asistidor O como rival asistidor? ¿Cómo daba mejor espacio? Las dos cosas, ¿no? ¿Cómo dijo hace un rato Que yo se la robé? Acá le pasó una negra ¿A quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Vamos a tirar No, déle, déle No, lo que pasa es que Emelé cuando le tocaba Salir a la altura Había Había una leyenda Y cuando Carlos Torres Garcesco Y yo el equipo Lo primero que hizo Fue reunirnos Por ese aspecto Y ahí algunos jugadores Se metían Pretextos Supuestamente Metían pretextos Que ya Estábamos preparando El partido Para el fin de semana Y día miércoles Por ahí ¿Qué pasó? Tiró Profe No voy a poder ir Al partido Eso pasaba Y entonces Pasaba antes Entonces Carlos Torres La direccionó Pensando que era Por ejemplo Aguirre Que era Carlitos Y no Nada que ver Siempre los muchachos Fueron valientes Allá en la altura Pero él Fue básicamente Para eso Para romper ese mito Que así se podía ganar En Casablanca Que así podíamos ganar A Nacional Y de hecho Lo logramos Pero bueno Asistido al Kuki La gente lo sabe Le cuente Le cuente Carlitos ¿Cómo fue? Carlos Andrés Le dejaste mano a mano En Montevideo Le cuente Un partido Me confié Me confié Yo lo conocí al Kuki Kuki no es rápido Tengo la prueba Está ahí Lo veo Kuki Está como unos 15 metros Y iba a girar Cuando lo vi Ya estaba definiendo El Kuki Me querían matar ¿Vos hiciste el paseo Hacia atrás? No Nunca la robaste Kuki A ver Yo cuento Yo cuento Yo estaba expulsado Y no fui a hacer partido Yo estaba viendo La televisión ¿Cómo fue? Eso fue como un pase filtrado Con un número 10 Se la da Diagonal El Kuki hace la diagonal Y pasa por los tuchos Y hace nomás una gambeta Nomás una gambeta Y lo dejas esparramado Del polaco Y la mete Y después va trotando Haciendo detrás El melliza Haciendo así Y lo abraza Muchas gracias Lo abraza Y le da un beso En la frente Y el próximo año El Kuki Me leo otra vez Oye Fue una ayuda No Al siguiente semestre Al siguiente semestre Llega O sea que me está dando La gracia el Kuki Claro Y ahí como que se vio raro Pero ahí No, no Son coincidencias Y cosas de partido No, pero se lo gozaron Como 15 días A mi negro No, si después yo Cuando termino el partido Lo cruzo ahí Abajo de la platea Ahí que salen del vestuario Y lo agarro Y lo veo este parado ahí Estaba así Digo ¿Cómo vas a dejar Esa pelota ahí? Y yo lo puteaba Lo insultaba ¿Cómo vas a dejar Esa pelota ahí? Oh, Branto No jodá No jodá Es el vestuario Que me quieren matar No quería entrar No quería entrar En el vestuario estaba afuera No, no Te ayudé Te ayudé Te ayudé Lo que pasa es que Quería que regrese Yo digo Eso Por eso fue O no Puede ser Puede ser Pero de esos desgarros Había formas de hidratarse bien Este Carlos Andrés Compañeros que se hidrataban De buena forma Para no sentir Esos estragos De calambre Te voy a contar Te voy a contar Una El año no me acuerdo Exactamente Pero justamente Yo concentraba Con un compañero Y Tocaba un partido Bravo con Nacional Y jugar con Nacional Aquí en local Y el visitante En ese tiempo Nacional era Nacional Era complicadísimo Te mataba aquí Y allá Entonces Ya llegó la noche Todo bien Yo tenía Un hidratante Poquito Como decía el médico Cada Veinte minutos Un sorbito Un sorbito Ahí Un compañero me dice Ve a mi negro Eso no sirve Yo tengo un hidratante Que es pero pepa Yo dije Si tiene uno mejor que esto Bienvenido sea Y después que me sirve Para correr Y no llegué a calambre El día siguiente Porque jugábamos Al mediodía Veo una jarra De limonada Dice Pero limonada Y me da un vaso Yo de una Lo lavando Carajo Me hizo zapatear Porque no era Por la limonada Estaba con alguito más Me dice Con esto mi negro Mañana vuela Pero no mi negro Yo no le hago esto Yo mejor de acá no va Mi compañero se tomó Toda la jarra De la noche Al día siguiente Era imparable Fue Yo creo que fue El mejor del partido Volaba pero Como no 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 Una cosa increíble No digo el nombre Pero Pero y el producto Que tenía Que era lo que tenía La limonada Un compuesto Bien pepa Frontera Un fronterazo Más o menos Más o menos Por ahí va Pero Esa línea José Luis José Luis Estuvo en la transición Esa de los teléfonos Celulares Cuando llegaron Al país Habían teléfonos No habían teléfonos Como No Carajo tiene una Las distracciones Que existían No 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 Teléfonos como tal O sea que Cuando no se usaban Teléfonos El móvil Ah el tema de las tarjetas Claro El de saldo No sé Monedas El saldo Claro Carlos Andrés Tira la calidad Tiralo al agua A dos tiras al agua A dos juntos Tiras al agua Son dos Que tiras al agua Lo que pasa Esta cosa Es increíble Es el conocimiento Que se tenía Es complicado Si alguien me lo cuenta A mí Yo no lo creo Pero lo vivió Yo lo viví Yo estaba ahí Y estaba ahí Estábamos en la habitación De Augusto Poroso Habíamos como Unas ocho personas Ahí Estábamos concentrados Y justamente Le han traído Un celular A Mendoza Manuel A Manuel Mendoza Mendoza Estaba en una esquina Así del cuarto Estaba hablando Habla y habla Y había dos compañeros Que los quedaban mirando A Mendoza Los miraban Los miraban Los miraban ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los compañeros? No ¿Quiénes eran? Diga, diga Uno era Moisés Cuero Y el otro era Walter Ayoy Lo miraba Lo miraba Uno le decía al otro ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces termina Termina de hablar Mendoza Y se acerca uno Luego le dice Oye hijo ¿Para qué sirve? Esto Aquí está hablando Como una veterana Por ahí está hablando tú Entonces coge Sí, sí Si quieres te lo presto Pero eso sí Compre una tarjeta Porque ya no tiene saldo Por aquí Que habla Esto es una bonitura Voy a comprar la tarjeta Caramba Esa persona Cuando nosotros Estábamos Estuvimos escuchando música Ahí porque Habíamos como Unas ocho personas Ahí Yo te voy a hacer Una vez La historia La historia La historia Entonces ya Fue a comprar la tarjeta Entonces va a comprar la tarjeta Pero Lo que pasa es que Mendoza No le explicó bien Y él fue Y compró una tarjeta Esa de Para meter a esos cajeros Ahí Las prepagos Las que habían antes Habían esos Teléfonos de Cabinas Eso Para la cabina Cogió Trajo la tarjeta Y estábamos en una esquina Estábamos así Los niches ahí Reunidos Escuchando música Y todo Cuando que Walter Yo vi Estaba en una esquina Haciendo así No te la puedo Metiendo la tarjeta Que iba a ingresar la tarjeta Por ahí Y allá estaba Cuero Que lo estaba Observando Pues no Que los mandes siempre Se daban esa rivalidad Ahí Parejo era Él lo miraba Cuero Cuando que Cuero Se ríe Oye Vos has sido brutísimo Le dice Cuero Igual se le dice Brutísimo Ya Usted que sabe Ya Venga Métalo a usted Oye Tú no sabes Que eso es fácil Oye Tú nunca Has metido una tarjeta Ya Ya Métalo a usted ¿Qué hizo? Cuero Igual te da el teléfono Cuero Cuero Coge el teléfono Le saca la tapa La batería ¿Se acuerdan que antes Le sacaba la batería Saca la batería Ponte la tarjeta ahí Tapa otra vez Lo hace de sándwich Ahora sí Llama a Giu-Giu-Giu-Mati Nosotros como lo vimos seguro ¿Acueron? Nosotros vimos Cuero a saber Así es Como Esa forma Eminencia No Oye Te juro que es para morirse La risa Siempre Siempre que nos Encontramos con Cuero Con Walter Siempre nos acordamos De eso ¿Y lenguaje bucal Maestro? La lenguaje bucal Es tremenda Porque Habíamos quedado Frustrados De un resultado Que Teníamos en el bolsillo En un clásico El astillero Vamos a la concentración Porque era Era recurrente Que terminamos El partido Y teníamos que irnos A concentrar De nuevo Para salir Al día anterior Y ya cuando Nos controlaban La alimentación El descanso Entonces Seguimos con los muchachos Muchachos Se nos fue ese partido Vamos a tomarnos Un pequeño vinito Y Vamos a Vamos a Dialogar Que es lo que está pasando Cuáles fueron los errores Que cometimos Porque Se nos puede ir el campeonato Por este tema Estamos Compartiendo Todos unidos Ahí Toma vino Bueno Algunos compañeros Se les fue la hora No contaron las horas Y cuando ya Estaba La luna Se había ocultado Y apareció el sol El sol Cuando El profesor Duffer Y ustedes ¿Qué hacen aquí? Veinte minutos Para entrenar ¿Qué hacen aquí? Todo con música Música Alto volumen Todo bailando Están locos Ustedes ¿Qué es lo que les pasa Chicos? Reaccionen Tú muchacho A ti no te perdono ¿A quién? No Pero si él dijo ¿A quién? ¿A la fiera? A la fiera Mercadito 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 Ellos ya tienen Su nombre Ellos ya tienen Algunos partidos Encima En sus espaldas No pasa nada Y usted Usted recién comienza Y ya está con el mal ejemplo Mira Te voy a hacer Te voy a hacer un bien Yo lo conozco a Torres Ya trabajaba en selecciones Con él muchísimo tiempo Y esta persona es drástica Te va a sacar del club Anda rápido Busca el listerine Y tómate eso Para que te pase Y le vas al departamento médico Como que si estás lesionado Haz eso Ya pues todos Ya nos Vamos a bañar Nos cambiamos Y ya nos presentamos Al campo de juego Y otro que ya Estaba así todo dolido Era Franklin Corozo Pero bueno Él nomás estaba Con la trampa Con la boca Así enojado Cuando el profesor Y la fierita ¿Qué pasó con Mercadito? Que no sale No sale Cuando el profesor La va a buscar de baño Y ya era el tercer listerine Que se había tomado Y la botada de foco Pobre Corito Corito de vuelta Todo el mundo sabe Que es famoso Por eso es que ya No estamos Ese tiempo era El técnico era Mota 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 Y el asistente El profesor físico era Era El loco ¿Cómo le decíamos nosotros? Fleita creo que Fleita Loco Fleita Habíamos entrenado Larga la práctica Y le dice Loco Fleita Le dice a Moisés De acuerdo Hay que cuidarse Hay que recuperarse Hay que meter Harto carbohidrato Comer full pasta Entonces se le queda Ese acuerdo Terminó la práctica Vamos Vamos a la habitación Y cuando que Estamos así como Unos cuatro en la habitación Conversando Cuando que escuchamos Que Como si alguien Quiera Como si alguien Quiera Vomitar En el baño Pero ya Tenía como Unos veinte minutos Que se había metido ¿Qué le pasa a este man? Que se había enfermado De algo Y vamos La curiosidad No iba para allá Vamos Lo encontramos a Cuero Con una pasta Pero Una pasta dental A la fuerza Crema dental Sí Ya llevaba La mitad De la pasta Y no le pasaba Al otro Si le quería venir Nosotros Lo queríamos morir Pero Le contábamos El profesor No creía eso Nunca Nunca Y después Le pregunta a Cuero Y Es que usted No me dijo bien Nunca supo Que eran los fideos Claro Y que Digamos Embralda Nuestra tierra Pasta Es la pasta Pero Para los argentinos Pasta Es el Tearín Mi negro Cuéntale a José Luis Cuéntale a vos Marco Cuéntale a José Luis Cuando nos mandan A hacer los chequeos Y ningún futbolista Puede tener caries Porque Es recurrente Las lesiones musculares Cuéntale No 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 me acuerdo Nos mandan a hacer Los chequeos médicos Y en una de esas determinan Que algunos jugadores Tenían Tenían Caries Y por eso Eran propensos Siempre a tener Este Claro Problemas musculares Y La doctora Tú sabes como son los doctores Todos molestos Por el descuido Que muchas veces Tienen los pacientes Y Emite un informe Emite un informe O sea Luis Quiñones Tiene Un número Importante De caries Y por eso Es el origen De las lesiones Viene el profesor Todo molesto O puede ser posible Un jugador a esa edad Un jugador profesional Que no se cuide Porque no solamente Estamos hablando De tu salud Sino de tu aseo personal Deja mucho que desear Eso Y viene Y le responde Profe Usted me pide Por tonteras 14 caries Por 14 caries Me pide A probar 14 caries 14 caries 14 caries 14 caries 14 caries Ay La arruinamos El vulvino Va a venir Va a venir Va a venir Te acuerdas Cuando José Luis Compró el El Tucson Tu primer carro Compra el carro José Luis Y siempre Cuando uno compra Un carro nuevo A los mil kilómetros Lo lleva para un chequeo Y todo esto Después cada cinco mil Casi Cuando me dice José Luis Mi negro Este carro Está como nuevo Pero a veces No, no, no desarrolla Lo veo como No sé Le falta algo Yo creo Y un carro nuevo Le digo Pero un carro nuevo No te tiene que molestar Para nada Porque si es nuevo Yo le digo Lo he llevado El chequeo El mantenimiento ¿A dónde lo tengo Que llevar A esa nota? Y yo le digo ¿Cómo que Nunca lo he llevado Si ya lo compré Y es mío ¿Cuándo lo va a estar llevando? Cuando voy a ver El carro Cuando voy a ver El carro Tiene como Veinte mil De kilometraje No Voy a decir Luis Pero le vas a fundir El motor ¿Será que es un yo Que no queremos Vete más? No, algo tremendo Tremendo A propósito De aviones Recurrentes Los viajes También hay muchos viajes Y hay Compañeros En el fútbol Que suelen tener Foya los aviones Carlos Andrés No sé Cubio ¿Tú? No, él sabe El negro poroso El negro poroso Pegaba cada grito Poroso Y otro también ¿Cuál es el otro? Yo me acuerdo El poroso Se quieren tirar De los aviones Ah, no sé Ah, no No es que le tenga miedo A los aviones Un compañero Que llamó Justamente Veníamos de Chile Y hubo una turbulencia Entonces ya Nos mandaron a todo el mundo A sentar Esto, esto Todos los protocolos Que pasan Dentro de un avión Y cuando Se levanta un compañero Y dice No, a mí A mí la muerte No me agarra aquí Yo me voy a votar Y comenzó a correr En el pasillo Buscando la puerta De salida Y la gente Oye, cálmete Cálmete Las zapatas Señor ¿Quién? Yo no voy a morir aquí Yo me voto Señor, pero cálmete Dice que es igual Si usted se vota Se va a morir Si yo me voto Yo cargo de pie Y muero de aquí Para abajo De acá para acá Ya queda vivito Oye, no Ya van tres Pues ya es imposible Todos apuntan al mismo No Por eso es que había que tenerlo Había que invitarlo Había que traerlo Sí Ojalá que se lo pueda convencer Tiene que venir Tiene que venir Tiene que compartir con usted Es un personaje Un personaje Una calidad de ser humano Ah, eso sí Eso sí Curito Una de los De Así una persona increíble Yo creo que es Moisés Una persona De un corazón Noble Noble, noble Una persona que Hoy cobraba Y al día de mañana Estaba sin ni un peso En el bolsillo Mucha gente En el estadio Habían treinta Cuarenta personas Esperando a los futbolistas Para decir Tengo un familiar enfermo Tengo esto Tengo lo acá Y cuero no Tenga Hay que decir las buenas también Seguro, por supuesto Es importante aquello Más difícil El fútbol Siempre se habla acá Y Carlos Andrés es joven ¿No? El Kuki dice siempre Más difícil llegar O jugar antes Que ahora Ahora es más fácil Jugar al fútbol ¿Qué piensan Carlos Andrés y Marcos De eso? De mi punto de vista Ahora es más fácil Hasta los entrenamientos Es más fácil Ahora se entrena menos Y se juega Y se corre más Antes entrenaba más Y corría menos Mucha gente Se dejaba el fútbol ¿Por qué? Porque Las prácticas Eran tremendas Antes en la mañana Te metían 10 10 kilómetros 10 kilómetros Y en la tarde No Era un asesinato Hoy ya no Ya no se corre Esa distancia Y antes tú esperabas Digamos un ejemplo El Kuki delantero Y Tú por ahí El Kuki ya De 28 años Tú por ahí 18 18 Tienes que esperar Que se jubile el Kuki Para tu jugar Ahora todos son jóvenes Hoy en día Juega a los 18 19 Y a los 22 años Ya te está yendo a México Claro Te está cambiando Y ya está tu chance Ahí para jugar Antes no Antes no Era complicado Era difícil Y hago toda esta Esta situación Kuki José Luis Porque algo decía Marcos Y creo que Tiene razón Más allá De las bromas O de la hilaridad Que puede causar Hablar de anécdotas De cierto desconocimiento Algunos futbolistas De antaño Pero obedecía A eso A que Les llegaba Como que de golpe Salían de sus pueblos Llegaban a jugar Y no tenían la preparación Ahora Ves independiente del valle Tienen una escuela Se forman Se forman diferentes Y eso Marcos Me parece Que tiene toda la razón Si desde luego Yo tuve la suerte También De jugar Independiente del valle Estuve Previo a que Vaya a ese club Tuve una conversación Larga Con el presidente Porque justo Estaba pasando Uno de los momentos Más duros De toda mi vida Había fallecido Unos pocos días Mi viejo Que había sido Mi mentor Mi héroe Pero La verdad Que no querías Seguir jugando fútbol Estaba pasando Uno de mis mejores momentos En Deportivo Cuenca Pero Fue Michelle Me convenció Del proyecto Y Y me di cuenta Que ese tipo Priorizaba más Al ser humano Que Al futbolista Porque La mayoría De los clubes Siempre Se basan En un rendimiento Si tu no rindes Siempre te van A juzgar Por eso Por el rendimiento Pero no saben Que tipo de problemas Tú tengas en tu casa Entonces acá Lo que veo Es que hay una formación Académica Y cuando tú Antes no había Antes no había Hay una formación académica Y estos chicos Ya tienen una idea De cómo Interactuar Y mostrarse al mundo Antes se exponían Y eran objeto de burla Yo lo pude palpar ahí Yo De hecho Di algunas recomendaciones De lo que se podía hacer ahí Y Y ahora el resultado Todos lo podemos ver Pues no Nadie puede ocultar De que También Los jugadores Individualmente Ya están viendo Esos ejemplos Esos ejemplos buenos Y ya Leen más Van a la universidad Y eso hace Que el fútbol El futbolista Tenga Se revalorice Antes El futbolista Era tratado Como un vago Como un callejero De hecho Los padres de familia No querían que sus hijos Sean futbolistas Por eso mismo Porque Se pensaba Que nosotros Los futbolistas Éramos brutos Que no sabíamos leer Que no sabíamos escribir Y que Siempre éramos unas marionetas Manejadas por los dirigentes Eso ahora cambió Pero sabes que Yo siempre En varios años Ya en medios de comunicación Ha sido una pelea constante En micrófonos Diciendo aquello Para mí El jugador de fútbol El jugador de fútbol Puede ser iletrado Puede que no tenga Una preparación académica Pero bruto jamás O sea El jugador de fútbol Es supremamente inteligente O sea El tener la capacidad De resolver cuestiones En situaciones de segundos No lo hace cualquiera Pues esa viveza Esa picaría Que tiene el jugador de fútbol No la tiene Otro profesional En cualquier otro tipo Estar dentro De un campo de fútbol Obviamente Es un privilegio Pero Solucionar cosas Que posiblemente El 90% De la población Le gustaría estar En ese momento Y el jugador Tiene esa facultad De tener Esa resolución La resolución Exactamente La resolución Para Es inteligencia Tracciones de segundos Para sacar Para defender Pero Y es inteligencia La gente le dice Oh es muy fácil Pero no Pues párate allí Y con las pulsaciones Que tiene Está sobre 180 200 pulsaciones Por minuto Entonces imagina Pero sin embargo Cookie Es inteligente El jugador de fútbol Cookie ¿O no? Pero eso Es así Lo que pasa es que Lo que estamos hablando De otra manera De la cultura De la enseñanza De lo que van a decir Porque vos te ponías A pensar Un abogado Un arquitecto dice Como este Con todo el respeto ¿No? Como este negro Puede jugar fútbol Y ganar tanta plata Pero a ese negro Si lo preparan Puede ser igual que vos Claro Pero a vos Y vos Por más que vaya toda la vida A entrenar A jugar No vas a aprender Cómo le trae Porque él lo trae Es de él Es de él Es eso Y vos no lo puede hacer Hiciste la mejor referencia Capaz que ni correr Puede hacerlo Capaz que ni correr Va a aprender él Muy bien Pero al negro Que él le dice Cobra fortuna Y patea una pelota Pero si vos no vas a poder Patear la pelota Nunca por más que te enseñen Él lo ponés A ellos lo ponés A estudiar Y podés ser arquitecto Podés ser abogado Podés ser juez Y lo son Y lo pueden ser Y lo son Hoy en día Lo pueden ser Y lo son Lo son La gente la envidia Decir Yo me maté estudiando 20 años Para ser abogado Está bien Pero vos te podés enseñar Los 60 años que puedas vivir Nunca vas a aprender A patear una pelota Ellos aprendieron Jugando la pelota Yo también Vos también Aprendimos No es que aprendimos Nacimos para jugar la pelota Para mí es lo que por ahí No sé si era envidia Bronca O no sé No, Kuki Eso es lo que a mí me molesta Porque yo lo escucho Yo lo escucho Por eso lo digo Porque lo escuché Es que fastidia 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 Pero primero dice Bruto Más allá del color Más allá del color Aunque la gente Hace el estereotipo Siempre ¿Por qué no dicen blanco bruto? Pero en Argentina También dicen lo mismo O colorado bruto No, este negro de mía Pero por ahí no son Son más oscuros Pero en Argentina No ¿Entendés? Este negro es vago Salió de allá Y puede como Pujar la pelota Y cobra tanto ¿Qué culpa si Dios Los mandó así? Y nació con esas condiciones Y yo 30 años Me maté estudiando Para ser arquitecto Y es problema tuyo Porque a vos no te da A vos no te da Ni la clase Para patir la pelota Ni corres A ver No, pero más allá de eso ¿No te queda Otro que estudiar a vos? Por supuesto Pero a ellos A los que vos Lo estás tirando abajo A ellos Lo agarrás Lo pones a estudiar Lo educás Y lo enseñás Va a terminar igual que vos Pero a vos Por más que te enseñes No vas a aprender A patir la pelota Pero ojo Ojo igual Y me quedan 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 Nosotros siempre A los chicos Lo que le decimos Que lo fundamental Hoy en día Es estudiar Cuando tú estudias Todo se te hace Mucho más fácil Se abre otro espectro Por supuesto Nosotros La prioridad Es estudiar Como cualquier ser humano Ahora De lo que se mencionaba Es que hay muchas personas Que tienen frustraciones Porque El 80% De la población mundial Sueña De pequeño Sueña con pequeño Y no todos pueden llegar Con hacer Una cosa en específico Sin embargo No todos podemos Realizarnos En la actividad Que nosotros queremos Nos toca hacer Lo que corresponde Para poder subsistir Y en este sentido Los futbolistas Hacemos lo que nos gusta Y nos pagan muy bien Porque Dios Nos dio también A parte Uno ya lo trae a eso No es porque te lo enseñaron Por supuesto Por supuesto Ya lo traes Te terminan de formar Claro Después te terminan de formar De perfilar Que te vayan caminando Pero Ya lo traes Y decirles esto Carlos Andrés Es la inteligencia El lugar de fútbol Jamás puede Y hay muchos Ya en esta época Me parece que no Pero hay algunos Que son analfabetos O sea O que tienen que Tercero de primaria Cuarto de primaria Por supuesto Pero No dejan de ser inteligentes Ese es el punto Mira te voy a decir Ahora ha cambiado Ahora ha cambiado mucho Aquí en Ecuador Digamos Lo que hace independiente Es un vivo ejemplo Ya Recluta chico Y le da la facilidad Para estudiar Tiene un horario De entrenamiento Un horario de estudio Cosas que no No se veían de acá Cuando yo estuve En Ajax En Holanda Nosotros Teníamos una hora A que hora Entrenábamos Y a la hora Que íbamos al estudio En cambio acá no ¿Hace cuánto Estás hablando? Imagínate Estoy hablando Estoy hablando Del año 99 2000 20 años Ya Ya tenían Los chicos Teníamos A esta hora Entrenábamos Y de ahí A tal hora Íbamos Recuerda Carlos Que allá fue La mejor escuela Del mundo Entonces Por eso En cambio acá Digamos Un ejemplo Hoy MLE Entrenan en la mañana Por si acaso Tu veas a la universidad A las 6 7 de la noche Certificado Y ya Mañana MLE Entrenan a las 8 de la noche No vas a la universidad Vino un técnico Mañana entrenamos Igual a las 8 de la noche No vas a la universidad Y después llega un momento Que te va a tocar decidir Entre la universidad O jugar al fútbol A mí me pasó algo Y si tú vienes De una familia De pocos recursos ¿A qué le vas a prohibir a tú? A lo que des genera A lo que estás generando En el momento Claro Y vas a coger Y vas a decir Sí, por supuesto Y mira que José Luis tocaba un tema Al inicio El tema de los intercolegiales De la época ¿Por qué los llevaban a ellos? Ellos pasaban relajados Y estudiaban Y lo conozco Lo sé de buena fuerza Casi que ni asistían A los No, o sea San Marcos Galapagos Todos colegios prestigiosos Lógicamente Liceo Gran Colombiano Gente amiga De muchos años En el deporte base En el deporte infantil Pero llevabas a los futbolistas Para eso Para reforzar Y ser campeones De los intercolegiales Y se reían del resto Lo académico Flojón Flojón ¿O no Marcos? Sí, sí Mira Hay libros de albedrío Hay personas Que te dan esa opción Te dieron esa opción Y ya dependía de ti Si tú la tomabas En buena forma O la dejabas pasar Sí hubieron muchos compañeros Que hacían eco de eso Y se aprovechaban ¿No? Se aprovechaban Y no iban a clases Iban directamente A los entrenamientos Sin embargo Creo que En ese sentido Sí, traté de aprovecharlo Me amanecí estudiando Y también tuve Un inconveniente ¿Por qué se rió este maestro? ¿Ah? ¿Por qué se ríe? Como que no le cree mucho No, no Es que me río De los gestos Que hace mi negro ¿Sí me entiendes? Ah, ya Me amanecí estudiando No, no Mi vieja Hasta ahora está con vida Y ella puede dar cuenta de eso ¿No? Sí Me forzaba mucho Para poder Aprovechar Ya cuando me tocó El tema de la universidad Fue lo Lo que dice Carlos No te facilitaban El tema de los horarios Entonces tenía que salir A altas horas de la noche Once, once y media de la noche Recién Llegar a casa Entonces uno termina Por retirarse Pero Y los tiempos cambiaron Y Y nos sentimos a gusto De que Que los muchachos jóvenes Estén teniendo una formación académica Y son ejemplos para las generaciones que vienen atrás ¿No? Eso es importante hoy en día Y nosotros nos sentimos muy a gusto De que haya mucho talento Pero que ese talento Esté acompañado de mucha personalidad Mucho carácter Tal vez antes Tal vez antes había mucho talento Pero Nos hacía falta Ese condimento Eso se está Llegando a obtener Por esta Moisés Caicedo Eso hablamos con Kuki hace días ¿No? Moisés Caicedo 18 añitos Y no solamente el talento Sino la personalidad necesaria Para pararse En una eliminatoria sudamericana Es importante la personalidad Tiene que ver mucho también Con el roce Que ha tenido Tiene 18 años Pero ¿Cuántos partidos tiene? Claro Ya Una pregunta Perlaza ¿Tú a los ¿Cuántos años saliste aquí del país? ¿A jugó un torneo internacional? 19 años 18, 19 19 ¿A los cuántos años crees que ha salido este chico Juego un partido internacional? Sí ¿Qué será? 14 años No sé la verdad 14, 14 años Siendo parte de selecciones juveniles 16 en el torneo El torneo de Copa Libertadores Es un chico independiente Están jugando torneo internacional aquí Viajan Este y el otro Es diferente ¿Ya? Se pararon en el 6 No ha pasado nada Es otra cancha Y otro partido Y jueguen Tienen 400 partidos Jueguen, papá Hasta llegar a la primera No, no se van a asustar A ver Jugar con argentinos Con uruguay O con lo que Ya se dan cuenta Que son normales ¿Ya? Que no tienen los argentinos No tienen 3 piernas Ni 4 piernas ¿No? En cambio muchas veces Hay chicos que llegan A los 19 20 años Y recién tienen un partido internacional Eso pasaba antes Ahora ya no Personalidad que no se puede confundir Con irrespeto Al mayor Al veterano Porque aquí han pasado Muchos jugadores Invitados Que se han sentido irrespetados Por las nuevas generaciones De futbolistas Ustedes como formadores No, si hay algo Si, si hay algo De eso Hay algunos que son desubicados No estamos hablando A nivel general Pero si hay uno Que otro Que sí Que irrespetan mucho Compañeros Me han contado Nos dieron el camino Pero En algo Énfasis en esto Ecuador Antes de clasificar Con que yo vivía Decían Yo les decía Que soy ecuatoriano Y me buscaban Ecuador 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 Decían Ah, ya, ya, ya Galápagos Me dijeron ¿Ya? ¿Cómo? También pasó una vez Galápagos Y me decían Ah, ya, ya Bananas Sí, bananas Yo le digo Sí, sí De allá Viene la banana Y así yo Eso me pasó Pero después Después del mundial Ya Ya cambia Ya cambia Ya Entonces Es una apertura Para así mismo Emigrar mucho Fútbolista ahora Claro ¿Qué te pasó a ti Cuqui? Ahí pasó en Murcia Con Iván Hurtado Estábamos Estábamos entrenando Estábamos Ya estirando Después del entrenamiento Y viene un español No me acuerdo Como se llama Uno que juega Lateral izquierdo Y dice Cuqui De dónde es Iván Me dijo De Iván De dónde era Digo Ecuatoriano Yo también soy Ecuatoriano Pero argentino ¿Escuador? ¿Escuador? Digo, sí ¿De dónde queda Ecuador? No sabía ¿Dónde queda Ecuador? Y yo lo miré Y me empecé a reír Y yo encima Lo insulté ¿Cómo la conocí Ecuador? ¿De dónde vivís? No, no sé Pero me hablaba a serio Le digo No, no sé Cuqui ¿Dónde queda Ecuador? Ah, y más o menos Le expliqué Argentina Me das arriba Yo le llamo Te guío por Argentina Arriba Más al norte Llegado a Colombia Por ahí Y ahí Son todos así como Iván Negros Claro Digo, no Nada que ver No, no Hay de todo Yo pensé que Eran todos así como Iván Y no sabía Dónde estaba Ecuador Te lo juro Y eso estoy hablando Es verdad Es verdad Pero ya había pasado el mundial Y el tipo ya Hoy relacionan a Ecuador Como alguien de cola O sea, un negro Alguien de tez negra Más que todos indígenas Claro Pensaba que acá Todos eran indígenas Siempre cuando estábamos En el exterior Pensaba que somos Dominicanos Cubanos No, pero Es en muchas partes Por sectores Porque hay parte Que creen que todos Somos negros Había un ucraniano También por ahí ¿No? ¿Ah? ¿O no? Es que se ríe maestro Un panito Un panito Que tuvimos en ML Que tenemos El ucraniano Peter Mercado Ah, Peter Mercado Un personaje No, pero fue porque Jugó en Ucrania Y se casó La esposa de Ucrania Ucraniana tenía Señora ucraniana Claro Lo defendió José Luis, ¿no? No, no Por si acaso La gente no lo tenía clara Ningún cojudo minero Fue allá Y de una se casó Aseguró el futuro ¿Aseguró? Pero una gambeta Larga, corta Y una vez Agarró Claro Estamos en Leyendas Donde siempre hay algo Que contar En la recta final Carlos Andrés Marcos Nos juntamos Un grupo de amigos Hablamos de esta forma Muy coloquial Como en la esquina Con los amigos Esto no es un programa De entrevistas Esto no es un programa De entrevistas Esto es una conversación Con cámaras al frente Que les quede claro A aquellos Que sufren por todos José Luis, ¿no? Esto no es un programa De entrevistas Esto es un programa Una conversación Entre amigos Pero siempre con un mensaje Que es la no violencia En los escenarios deportivos Carlos Andrés Ese mensaje a la gente Que piensa que el rival De enfrente es enemigo Que se buscan matar Que se buscan agredir Que se buscan golpear Digamos la gente Mucha gente confunde Nosotros los futbolistas Somos Amigos todos Todos somos amigos Después de dar un clásico Vamos y compartimos No tiene nada que ver ¿Qué hacen después? ¿Ah? No, no Aquí me trajo el cumbre En la casa de Alvarito Trapia Saludos Muchas gracias Porque siempre nos prestan El lugar para poder Grabar leyendas Sí, sí ¿Te acordás, no? Claro ¿Qué hiciste? ¿El baño, el sauna? ¿Te acordás? No Ya pasó el cumbre No, no me acuerdo No me acuerdo Ya muchos años atrás Muchos años atrás Pero todos son amigos Y el mensaje siempre te pasa El mensaje es que Como dijo una vez Uno de los más grandes La pelotita No se mancha No se mancha Es así Así que Para los hinchas Todos los hinchas A nivel nacional Yo creo que Olvídense de las peleas Esas cosas Que hoy en día No se puede disfrutar Del fútbol en los estadios Porque se están agrediendo Entre ustedes mismos Yo creo que Olvídense de aquello Y bueno Solamente disfrutemos De lo lindo que es el fútbol Ese mismo mensaje Sí No para más ¿Cómo? ¿Qué dice Kuki? ¿Qué dice Kuki? No, no Que seas corto Breve nomás Arranca y no para más No, no El mensaje De que las personas Hoy en día Se cuiden por el tema De la pandemia ¿No? Momentos difíciles Que estamos pasando A nivel mundial Y que el fútbol Es lindo ¿No? Después que pase esto Dios quiera Volvamos a los estadios Lo hagamos con mesuras Sabiendo que 90 minutos Son los que duran Un partido Y después de eso Todo es con fraternidad Porque el fútbol Es unión Eso es lo que hace el fútbol Unir culturas Unir a la sociedad En su conjunto Así que El mensaje Que les damos Esta noche Es que lo disfruten Que apoyen A su equipo favorito Y que siempre Se encomienden a Dios Que es lo más lindo En esta vida Una última Una última Creo que se merece Guaraguau ¿Por qué Guaraguau? ¿Por qué Guaraguau? Una negra Una última A ver Explicar La gente de comunicaciones Marquitos Quiñones Sea breve Y vaya al punto ¿Por qué? No ande con lo de ella O por acá No, de una Usted al principio También quería Pero ya usted después entró ¿Va a hacer una introducción? ¿Por qué? No, no, no Está bien Deja de hacer por qué Estamos en una clase En el Liceo Gran Colombiano De la profesora de De literatura Una profesora Que jamás me voy a olvidar Sonida Muy guapa No, no Porque era tan Tan rígida con nosotros No, no, no Cuando nos llamaban Para el toparlante Partidos de los de la selección Eso te va a dar de comer Eso te va a dar de comer No te vayas No te vayas Bueno Entonces siempre me voy a acordar De esa profesora Entonces Estamos en una literatura De el famoso Guaraguau Que es un pájaro Es un gallinazo Gallinazo Un gallinazo Pero es un gallinazo blanco Que es el jefe Entonces El hermano de Vidal Pachito Que pasa por ahí Como era vago Ese negro Solo pasaba Yambulando Valentín Sí, Valentín Pasa por ahí Y escucha Guaraguau Entonces Él lo escuchó gracioso Y desde ahí Pensó que era Guaraguau Guaraguau Y comenzó Desde ahí Fue la anécdota Del famoso Guaraguau El señor Celis Verla Revelado Revelado En Centroamérica Guaraguau El jefe En otras culturas El jefe El jefe Pero Él pensó que era Marcos prefiere que le digan Jefe Entonces No, no Marcos Marcos Siempre se lo trató Como Guaraguau En la cancha La mayoría De los futbolistas Sí Está bien Fíjale también ¿Qué pasa? No, no Al mellizo Al mellizo ¿El mellizo por qué? Ya sabemos por qué No, no La hoja La hoja La hoja Extrañas a tu número 10 Desde el 2006 Armando Pared Eso faltó Claro que sí Cuéntale Cuando el profesor se va Que lo invitan A ver el mundial Y lo deja a cargo A un link Acá Cuéntale Yo lo vi Yo lo vi De acá estoy mirando De acá estoy mirando Él la está haciendo Que yo la haga Dele, dele maestro Dele, dele Dele, dele Dele, dele Dele ¿También le pegaste a pared? Dele, dele Otra cosa El cookie se ríe de otra cosa No Yo pensaba que tenía La pegada a pared Todo el mundo La pegada a pared Pobre pared ¿Qué pasó a esa? No, se va Se va el presidente El profe ya se va al mundial ¿En el 2006? Ajá Y nos quedamos con un link Acá con el preparador físico Entonces ya Y vamos a hacer Una práctica de fútbol Todos estamos calentando Cuando que pared Estaba en la tribuna Estirándose Pared El profe ya Pared Deja calentar Calienta la gente Pared Si no calienta No juega Cuando que ya Terminamos calentado Y vamos a jugar Cuando va bajando pared Tú no vas a jugar Le hice urlín Si no juego yo Aquí no juega nadie Le hice pared Tú sales con urlín Tiene su año Ese negro está bien armado Todavía está Bien papeado Sácatela Sácatela aquí ¿Qué? ¿Te crees el dueño del equipo? Aquí juega un juego No juega nadie Se pared Y urlín se va a la vuelta Se va a la vuelta Lo quería agarrar Y pared Se le iba Se le iba Y una ya lo tenía Urlín lo tenía cerquita Como unos dos metros Tenía urlín Y cuando urlín Se le va a pared Y pared justamente La hace uno de sus mamás Que siempre hace Le hizo por acá Y le sale por acá A velocidad A velocidad Un cambio de ritmo Tremendo cortito Que tenía pared Y el profe Dijo ahí Ahí Lo hizo de agarrar Se le agarró Se le agarró Le hizo una gambeta Como cuando jugaba Lo viene a embestir Y Javier le hace así No, ¿quién? No, espare Cortito Lo desgarró Yo le dije Si no jugo yo No juega nadie Lo desgarró Despedida, Kuki Bueno La verdad que Cómo te pasaste Fue fuerte Fue fuerte Esa fue la que Ya me imagino Esa fue la que No, no Pero no era Para él Era para él Era para Robert Así que bueno Le mando un saludo Muy grande A todos Gracias Carlito Marcos Así que Que la gente Que mira leyendas Que nos siguen Van a disfrutar Mucho este programa Un abrazo muy grande José Como en los programas Que hemos tenido Mucha sintonía Nos sigue riendo la maldad A los muchachos Agradecerles Por haber estado acá Y nada A la gente que siga disfrutando Este tipo de programas Que son muy amendos Para todos ustedes Gracias Y el gesto Que hace Ferlato Lo vamos a sacar Lo vamos a sacar ¿Cómo se sintió? No lo vas a sacar Vamos a hacer un cortecito Un avance ¿Cómo se sintió en leyendas? Excelente Excelente Un trato Ameno acá Me Me Encontré como en casa Lo más importante Así que Un abrazo muchachos Gracias por la invitación Esperando que haya una próxima ¿No? Ve a la vuelta Chuta minero Que no nos van a hablar en casa Que quiero venir otra vez A hablar acá Le gustó Minero Se vuelve de buena forma Yo creo que le faltó Una media hora más Minero Ya Pues minero Yo creo que tiene que invitar Un programa Acá Con Duzan No, no, no Con Duzan Con Duzan Con Duzan ¿Cómo se sintió en leyendas? Muy bien Muy bien ¿También como en casa? Relajado Relajado ¿También como en casa? Yo como en casa Después me quedo aquí Con muchos recuerdos No, muy chévere Muy chévere ¿Para qué? Vecina A los tiempos No, no Ya está programada Ya la cena Que hacemos Para los fines de año Ya está invitado Sí, ya estoy ahí Sí, ya me dijo Esperemos, esperemos ¿Va a estar Curito? Todo, todo Todos van a estar ahí Cukito Sí, posiblemente Dios mediante Vamos a estar todos No, si vamos a grabar Un programa ahí Después que termine Es loco En acuerdo No, no Ahí se va corriendo Hasta un próximo programa Gracias Permiso Legendas Es un programa semanal Con muchas anécdotas De nuestros grandes invitados Nuestro hilo conductor Es la violencia en los estadios Que todos se enteren Que el fútbol Lo es violencia Te invitamos a ser parte De este gran proyecto Ven Anuncia con nosotros Leyendas Siempre hay algo Que contar No, no, no No, no Romp cierto No, no say